que tal amigos muy buenos días en este momento son las 11 con 29 minutos de la mañana del día 29 de agosto de 2024 prácticamente ya en los finales de este mes de agosto como les comenté antier porque ayer no tuvimos transmisión recuerden que les decía que estaba en la tercera convención de protección civil que por cierto protección civil subió mi conferencia íntegra totalmente es muy larga es de casi hora y media la subió a las redes sociales por si algunos se interesa en verla tiene tiempo está en facebook la conferencia que dimos ayer sobre ciclones tropicales formación evolución y pronóstico o sea una conferencia que alguno les puede interesar y ahí la pueden ver en las redes sociales sobre todo en facebook que es donde protección civil la subió y bien pues como les decía antier les comenté que iba a empezar un ciclo de lluvia para concluir el mes de agosto llovió en la madrugada del día de hoy en buena parte de nuestro estado también ayer en la tarde en algunos puntos y sobre todo en la madrugada en la zona metropolitana de guadalajara los acumulados son importantes grandes acumulados en muchos lugares además adelante se los voy a comentar de acuerdo con las estaciones de con agua lo que se recibió en volumen de lluvias en buena parte de nuestro estado de jalisco y como les comento pues las condiciones van a continuar de lluvias hoy también ya hoy tuvimos lluvias en horas de la madrugada pero en una segunda vuelta finalizando la tarde y la noche o sea que regresan las lluvias después de varios días en que tuvimos un déficit importante pero ya para concluir agosto vamos de nuevo a tener lluvia esto es bueno porque traerá como consecuencia recuperar los valores medios históricos del mes de agosto tal como lo habíamos pronosticado y eso lo vamos a estar viendo ya finalizando el mes que prácticamente de hecho ya hemos analizado algunos lugares ya están en la media o sobrepasando la media histórica en cuanto a lluvias y bueno como les decía vamos a ver ahora antes de ver las lluvias vamos a ver qué hay en el ambiente meteorológico que está interesante en algunos lugares en nuestra zona vemos como la onda tropical causante de estas lluvias ya está cruzando al pacífico está dejando un resto de humedad y lluvias que se van a incrementar en la tarde como el calentamiento y eso es lo que estamos viendo observando en la zona centro occidente después hay una línea que cruza hacia el noreste nornoreste y esa línea es de algunas lluvias ligeras en algunos puntos o nubosidad pero no es de lluvias fuertes en este momento la península de yucatán en este momento en su parte caribeña tiene lluvias lluvias fuertes están afectando a la península en la costa del caribe el sureste tiene alguna nubosidad que se va a incrementar en la tarde en el golfo de méxico vemos un área bastante fuerte que se está dirigiendo hacia el estado de texas y los estados colindantes del golfo ahí vemos como esas áreas de lluvias se mueven algo hacia el norte en otro orden de cosas vamos ahora a la península de la florida me reporta mi amigo mi amigo tony allá en la península de la florida que hay aviso de inundación en todo lo que es la parte de la península en la zona sur y más bien en miami está siendo afectado en este momento por esas áreas que ustedes ven en rojo que afectan la parte sur de la península y que eso ha traído como consecuencia una alerta de inundaciones en algunos puntos el canal veamos aquí ahí vemos entre la florida y cuba que la parte occidental que también hay algunas lluvias están próximas a la costa de la región occidental de cuba y centro en la isla de la española lo que es haití santo domingo haití está despejada pero república dominicana tiene algunas lluvias en su costa norte puerto rico después de algunas lluvias que tuvieron importantes ya ahora disminuyen y prácticamente está despejado también el arco de las antillas menores con poca lluvia en este momento california california como ustedes ven está bastante despejada no hay lluvia por el momento y el noroeste de nuestro país península de california sonora gran parte de chihuahua bastante despejado también el noreste ese es el panorama no hay ciclones tropicales en este momento en formación en las cuencas del pacífico vital y del atlántico o sea el atlántico tranquilo el caribe el golfo de méxico con esas áreas de lluvias que se mueven hacia el norte afectando la costa sur de eeuu el atlántico también bastante tranquilo en general eso es lo que tenemos en el ambiente meteorológico ahora le voy a decir los acumulados de con agua de las estaciones de con agua están interesantes hay grandes acumulados en algunos puntos vamos a ver qué tenemos por acá en cuanto a con agua a ver qué nos informa desde ayer vamos a ir al día de hoy el boletín de hoy hoy de 8 de la noche de la mañana perdón de ayer a 8 de la mañana de hoy estas lluvias en su mayoría fueron una buena parte en la madrugada algunas en la tarde en algunos puntos del interior del estado el cual es allá en puerto vallarta 94.3 acumulado enorme volumen enorme de lluvias reportadas san gregorio en gome farías 82 volumen importante santa rosa en amatitan 41.5 la hierba buena en tototlán 40 milímetros la presa la red esto es gente patitlán de morelos 39.8 piedra barrenada en joco jocotepec 35.4 la desembocada en puerto vallarta 35 milímetros la red 32.2 milímetros en acatic la presa el salto en valle de guadalupe 29.2 y era blanca 26 milímetros en tomatlán aquí en la zona metropolitana tengo algunos acumulados 20 milímetros hacia la zona de les digo les digo al momento que esto cayó vamos a ver vamos a ver aquí les digo donde cayeron 20.6 milímetros de mi compañero colega meteorólogo gustavo salgado esto es allá por arboledas aquí en el centinela mi colega también omar garcía 12 milímetros en mirador de san isidro estación de mi casa 11.9 o sea que son acumulados no tan altos pero si al fin llueve aquí en la zona metropolitana después de una gran pausa el estado de las presas de acuerdo con con agua vamos a ver las presas más importante el lago chapala ya sobrepasó el 50 50.26 por ciento la presa del salto la presa del salto 92.6 y la presa calderón se fue muy arriba ya ya está llegando al 60 57.49 recuerdan que la presa calderón estaba prácticamente deprimida veintitanto 19 al principio de la temporada muy abajo del lago chapala sin embargo ya se fue incluso arriba del lago chapala bueno eso es en cuanto a las lluvias caídas desde ayer hasta hoy y les repito hoy vamos a tener una segunda vuelta vamos a a ver en este momento algunos amigos que ya están conectados tenemos a carmen roble saludos carmen roble gil miguel ángel jaime saludos de toluca miguel de torre buenos días como consideran su pronóstico la lluvia para el mes de septiembre septiembre tendremos llegada de huracanes miguel de torre déjeme aclararle algunas cosas sería bueno que viera la conferencia que di ayer con protección civil para que se le aclaren muchos muchos conceptos y en cuanto a los pronósticos miren las lluvias para el mes de septiembre de acuerdo con los modelos que hemos analizado aquí en nuestro estado o para nuestro estado van a estar en la media histórica es un mes que llueve más o menos parecido al mes de junio en promedio pero este mes de septiembre va a estar de acuerdo con estos modelos de climático de perspectivas va a estar en la media histórica en general no obstante eso este mes de el mes de septiembre históricamente es el pico de ciclones tropicales tanto en el atlántico como en el pacífico y de acuerdo con la historia de los que han afectado a Jalisco Colima Nayarit es el que mayor afectaciones tiene de ciclones tropicales la segunda pregunta tendremos llegada de huracanes no te lo puedo decir no sé los huracanes o los ciclones tropicales en general porque depresión tormenta tropical y huracán es las clasificaciones de un ciclón tropical no te lo puedo decir por qué razón porque no se puede pronosticar algo que no existe cuando esté presente algún huracán y no vamos a decir huracán ciclón tropical en cualquiera de sus categorías en el mes de septiembre se aplican los modelos de trayectoria que nos indican para dónde se van a mover lo mismo se puede mover mar adentro lo mismo pueden recurvar y tocar tierra afectar algún estado del pacífico mexicano lo mismo se cumple para el atlántico por lo tanto cuántos va a haber no sé no lo sabe nadie hay que esperar que las condiciones estén dadas que aparezca alguno que se aplique en los modelos de trayectoria y veremos para dónde se mueve con bastante exactitud los primeros tres días eso es lo que le puedo decir Miguel y le recomiendo si tiene chance vea esta conferencia donde aclaro todas estas cuestiones que están en el ambiente y que están en las desinformaciones de los medios etcétera así que si tiene chance es muy larga no sé por qué la subieron completa debieron haber puesto pedazos pero bueno una hora y casi 40 minutos Adriana Castellano buenos días se da inicio el otoño meteorológicamente hablando no no meteorológicamente hablando no podemos hablar de otoño invierno verano aquí en nuestra zona en la zona nuestra que es prácticamente trópico no se utilizan de parte de los meteorólogos no utilizamos esas definiciones astronómicas que donde se cumplen perfectamente es en latitudes medias pero aquí en esta zona prácticamente la clasificación desde el punto de vista meteorológico es periodo de lluvia y periodo de poca lluvia y ya pero bueno por la diríamos por la historia las personas dicen invierno dicen verano dicen pero aquí prácticamente eso no se utiliza hablando desde el punto de vista de nosotros los meteorólogos pero ahora lo que estamos es en periodo de lluvia Oscar Miguel buenos días saludos Delia Silva buenos días están diciendo que el invierno se adelanta la acabo de decir Delia yo no sé si se adelanta o se atrasa el invierno si juega el verano el estamos en temporada de lluvias hasta el mes de octubre y después viene un periodo que es el periodo seco o casi seco de esta zona desde el punto de vista meteorológico y que en algunos si quieren utilizar el concepto astronómico ya en el mes de octubre mitad de octubre prácticamente desde el punto de vista astronómico en el hemisferio norte comienza lo que se ha dado o lo que se da en llamar el otoño pero no hay nada que no hay nada nadie que pronostique si se va a adelantar o no el invierno ese del que usted habla María Guillermina Lugo un saludo desde Autrán saludos saludos a Autrán Oscar Ríos Ozuna buenos días de Tizapán el Alto Jalisco acá ha llovido muy bien gracias a Dios que bueno que bueno porque ustedes estaban con una sequía tremenda la sequía ha cedido muchísimo prácticamente la sequía en nuestro estado se ha reducido a lo mínimo no así en otros lugares del país Lucy Rábago saludos Zenaida Meléndez saludos de Susumaría seguirán las lluvias por la tarde o noche gracias si así es vamos a tener estos tres días continuos con lluvias en buena parte de nuestro estado una se forman final de la tarde y noche y se extienden a la madrugada como ocurrió el día de hoy aquí en la zona metropolitana Jorge Chávez Castro desde Autrán saludos Baltazar Hernández García saludos Lupi Flo eh gran día si gran día gracias gracias y para usted también Francisco Salazar desde La Campana municipio de Zapotlán del Rey mucha lluvia aquí los arroyos desbordados hace mucha falta esa lluvia hace mucha falta porque son zonas muy productivas desde el punto de vista agrícola Leo Ortega buenos días para los altos de Jalisco se pronostica lluvia así es así es saludos desde Aranda Jalisco saludos allá en Aranda todos mis amigos que tengo allá en Aranda incluso mi colega que trabaja conmigo Mauricio López Reyes si las personas de Aranda quieren tener un pronóstico bueno una coeficiente de fidelidad tremendo de confiabilidad pues estén al tanto de los pronósticos que hace Mauricio López Reyes allá en Aranda incluso en una emisora de radio que se llama cuarto de guerra allá en Aranda en Aranda Jalisco Jorge Cuevas saludos todavía nos queda algo del temporal de lluvia claro que sí nos queda todo septiembre y por lo menos la mitad de octubre César López García buenos días que pronóstico hay en el mes de septiembre para los altos acabo de decirlo acabo de decirlo anteriormente José Guadalupe Bernal que sigan la lluvia por lo menos dos meses bueno lo que queda es alrededor de un mes y medio Malusi gracias gracias saludos Héctor Antonio Ornelas saludos de Agualulco de Mercado saludos allá por Agualulco y usted Miguel de Torre enterado ahorita mismo pongo su conferencia ah bueno Miguel si si la conferencia está ahí en en mi perfil de YouTube perdón de Facebook en el perfil oficial Efraín Araujo saludos de la Junta Tarquepaque saludos allá por las juntas Pepón que bueno que nos vimos ayer en la conferencia eh Pepón Álvarez desde de Protección Civil Lagos de Moreno me dio mucho gusto saludarte a ti también y conocerte verte en persona creo que antes nos habíamos visto ya pero bueno que bueno que estuviste en la conferencia les digo esta conferencia fue de todos los municipios de Protección Civil Estatal ahí estuvieron muy nutrida la conferencia muchísima gente José Reynoso saludos amor por las plantas saludos de California saludos ya les dije California bastante despejado en la costa no en la costa están esas nubes típicas de la época que son nubes bajas que dan alguna llovizna ligera a lo largo del sector costero del estado de California y también algunas nubes muy bajas producen alguna llovizna ligera en las zonas de las montañas eh Gaby Padilla eh miren no es que no existan las estaciones del año se clasifican atendiendo a la posición del sol con respecto a la tierra no es que no existan se esa es una definición astronómica y la meteorología y la astronomía son dos cosas muy diferentes la meteorología se dedica a los fenómenos que están dentro de la atmósfera de la atmósfera del planeta frente frío ciclones eh bajas presiones altas presiones etcétera 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 todo lo que nos afecta en la superficie de la tierra y la astronomía se dedica a las condiciones planetarias ellos clasifican cuatro estaciones del año respecto a cómo está la tierra y su inclinación con respecto al sol por lo tanto estas dos cosas no tienen una que ver con la otra la astronomía eh cuando define por ejemplo el invierno eh donde se ven esos cambios de estaciones por ejemplo la primavera tiene un cambio después del invierno después viene el verano después viene el otoño eso es donde se ve se observa bien definido es en las latitudes medias no es en las latitudes tropicales aquí no se observan esos cambios tan precisos cuando la tierra tiene determinada inclinación con respecto al sol no se observan esos cambios tan precisos como es en las latitudes medias aquí nosotros prácticamente tenemos un eterno podemos decir así coloquialmente un eterno verano interrumpido en algunas ocasiones por llegadas de masas frías que hacen que se sienta frío dos tres cuatro días después vienen dos tres cuatro días cálidos eso es lo que observamos aquí los los que vivimos en esta zona tropical por ejemplo usted en enero de acuerdo con astronomía sería invierno aquí usted ve que hay días que no hace falta usar las chamarras porque las altas presiones polares no nos llegan a alcanzar los frentes fríos no llegan a esta zona y después viene una andanada de invasión de aire frío entonces hay que ponerse la chamarra por eso es que no podemos como meteorólogos como meteorología definir algo que no es constante que no es preciso como es en las latitudes medias pero bueno las personas están acostumbradas por lo que le enseñan desde niños en la escuela y eso que la el invierno es en enero eso son costumbres enraizadas que yo no estoy contra ellas pero bueno yo como técnico como meteorolo no utilizo esas definiciones Aniru Díaz Álvarez se le extraño ayer si ayer lo dije lo dije antier que iba a estar en la convención de protección civil unas por otras a veces tengo que partirme en dos delia silva en sacualco de torre también ha llovido bastante ya se ve algo llena una laguna que hay aquí que bueno que bueno y los amigos agricultores que están contentos porque el maíz crece 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 y ya están lugares que están muy bien como viene de huracanes septiembre ya lo dije al principio así que vea el video de nuevo porque ya es muy tarde ya llevamos 23 minutos después se me aburren Alex Sevilla desde Santanita saludos gracias Gilberto Chávez nieto Gilberto Chávez dónde está cuál es el pronóstico para esta temporada invernal todavía no hay precisión en eso vamos a estar bajo los efectos de la niña en lo más probable y por lo tanto va a ser un invierno muy seco un periodo invernal como ustedes le dicen invierno un periodo seco más seco de lo normal Francisco Salazar me dice algo de la zona la zona muy maicera solo que hubo desastres por el viento y el granizo si eso sucede siempre eso no es posible evitarlo Gaby Padilla saludos Víctor Cabrera desde Villacorona saludos y Fátima Reyesa buenos días saludos para usted también bueno eso es todo ya nos vamos porque son 25 minutos casi de plática bueno eso es lo que tenemos por el momento que tengan un excelente día gracias 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 gracias